Hola. Buen día, sean bienvenidos de nuevo al canal, opinión, análisis y lo que salga. Este 2021 no deja de sorprender, iniciando el año con la toma del Capitolio en Estados Unidos para tratar de evitar que el Congreso ratifique oficialmente la victoria de Biden como presidente de los Estados Unidos de América. Ahora en un abrir y cerrar de ojos ya es 17 de enero. Antes que nada, si es la primera vez que visitas el canal, no olvides ver los otros videos informativos. Si te gustan suscríbete, deja tu me gusta y escríbeme tu comentario. Toda opinión y punto de vista es bienvenida. En el video de hoy les traigo la siguiente información, que la opinión de todos fue contundente en la encuesta sobre qué tema querían que se tratara en este video, fue publicada en la pestaña de comunidad del canal. No olvides visitarla con regularidad ya que publico cosas un poco diferentes. Hoy hablaremos sobre la manera de organizar tus rutas para notificar a los ciudadanos que salieron sorteados para participar como posibles funcionarios de casilla. Una vez que se te designara tu SORE, zona de responsabilidad electoral y tus Ares, áreas de responsabilidad electoral, podrás saber el número de ciudadanos que debes notificar. Como mencionamos en un video anterior, cada SORE debe tener una cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ordenadas por distrito y sección. De este padrón electoral, se seleccionará a las y los ciudadanos que nacieron en los meses de agosto y septiembre, y serán convocados para integrar las mesas directivas de casilla y contar los votos en el proceso electoral federal y concurrente 2021 del próximo 6 de junio. En este caso serán aproximadamente de 200 a 300 ciudadanos en toda la SORE. Este número es aproximado ya que cada SORE será diferente, pero es para que te hagas a la idea de que tendrás que visitar a muchos ciudadanos. Para realizar este trabajo tu supervisor electoral te dará un mapa impreso de la SORE en general donde llevarás a cabo tu trabajo, acompañado de planos impresos de las Ares que te tocará atender. Te dará un listado con el nombre, dirección, número de clave de elector y en su caso algún número de teléfono para poder contactarlo. Aviso, estas listas con información nominal son información confidencial y queda totalmente prohibido compartirla con alguna otra persona o partido político, esta información es muy delicada y si la usas incorrectamente o lucras con ella, se te realizará un acta administrativa y tu despido inmediato. Tu supervisor te dará un paquete con todas las notificaciones, que son documentos oficiales emitidos por el INE donde se menciona el método y los motivos por los que fueron seleccionados, que tendrás que entregar de manera personal a cada uno ya que tendrán que identificarse con su credencial de elector y una vez verificándola en tus listas para corroborar que, si sea el ciudadano correcto, te firmarán un recibo el cual llevará otra información que debes anotar en base a unas tablas que se te darán, en las cuales vendrán diferentes opciones, describiendo la disponibilidad, la escolaridad, si emigraron a otro país, entre otras características para definir si son elegibles para el siguiente proceso de selección. Esta información la entregarás a tu supervisor para demostrar tu avance. Que a su vez el supervisor revisará que vayan correctamente llenadas, si no, te la regresar para corregirla, en caso que está bien, las llevará a las oficinas de la junta distrital para que los capturistas suban la información a una plataforma en internet que servirá para la siguiente etapa de selección. Esto forma parte de muchas actividades que tendrás que realizar como parte del proceso de la primera insaculación. Anteriormente te mencioné que para realizar este trabajo tu supervisor electoral te dará un mapa impreso de la SORE en general donde llevarás a cabo tu trabajo, acompañado de planos impresos de las Ares que te tocará atender. Esto dependiendo en donde se encuentra tu zona de responsabilidad, puede que esté dentro de la ciudad, delimitada por calles y puntos de referencia visibles, como lo son tiendas, monumentos, calles importantes y existan vecinos que te puedan dar informes de la persona a la que buscas. O te puede tocar en localidades donde sean caminos vecinales, carreteras aún no pavimentadas, donde su acceso sea un poco más complicado y estén alejadas de áreas más conglomeradas y que las casas estén mucho más dispersas, donde tengas que caminar. Es por eso que tus planos serán muy importantes, ya que podrás vaciar la información en ellos para referenciar la ubicación de cada uno de los ciudadanos que vas a notificar, también con ayuda del GPS de tu celular. Haciendo un paréntesis hablando acerca del uso de tu celular, ya que será muy importante porque te mantendrá en contacto con tus compañeros CAES y tu supervisor, en caso de que tengas una duda o sugerencia, o necesites ayuda urgente, el aumento de uso de tu GPS será significativo. Esto deriva a que tendrás que usar más datos de tu plan telefónico. En tu próxima capacitación debes preguntar sobre las ayudas para megas y minutos para tu celular, ya que en otros procesos electorales hay. INE da un apoyo de compra de planes para estar comunicados en todo momento. Seguimos con el tema. Ahora, ¿cómo debes organizar tus rutas para realizar tus notificaciones? En verdad, esto es algo sencillo y aplica si te tocó dentro de la ciudad o en localidades más alejadas. Antes que nada, debo recordarte que tendrás un par de días para recorrer tu zona de responsabilidad, identificar puntos de referencia y puntos de interés, en este caso lo puedes hacer caminando, en un vehículo, ya sea un auto o una motocicleta, pero siempre deteniéndote a marcar en tu GPS y tus mapas estos sitios. En otros procesos electorales nos dedicábamos a buscar a lo que se les denominaba vocales de programas sociales. Les pedíamos un número en caso de que necesitáramos ayuda para encontrar o identificar algún ciudadano. Estas personas por lo regular conocen a la mayor parte de las personas que viven en esa misma SORE. Otra de las cosas es conocer las rutas de transporte público, que te lleven más rápido tomando como punto de salida, tu casa o la junta distrital, y cuántas combis o camiones tienes que tomar por día, de ida y de regreso, haciendo un cálculo de cuánto gastarás a diario para llegar a tu SORE. Así es como calcularás el gasto de campo. En un formato que llenarás junto al supervisor electoral, debes conocer un poco sobre el tráfico de la zona, esto en función de que si urge moverte de un lado a otro sepas a qué horas y momentos puedas hacerlo y notificar el tiempo estimado que tardarás en llegar de un punto a otro. Recuerda tomar tiempo de los recorridos ya sea caminando o en transporte público, esto es importante para aprovechar y organizar tus tiempos. Menciono tu casa, porque la mayoría de las veces no tendrás que ir a la junta distrital para reportar a qué hora inicias tu trabajo. Si te tocó una SORE dentro de la ciudad, donde exista mayor densidad de población y las casas están una junto a la otra, debes hacer lo siguiente. Una vez que tu supervisor te entregue las notificaciones y la lista de ciudadanos seleccionados, vendrán las direcciones completas donde localizarlos. Con ayuda del GPS del celular, busca las direcciones y debes seleccionar que la aplicación recuerde esa ubicación con un marcador, también te da opción de ponerle nombre diferente a cada uno de los domicilios marcados. En los mapas impresos también debes marcar la ubicación y enumerarlas para tenerlas como respaldo. Esta información es importante ya que el supervisor en algún momento te pedirá un reporte de la ubicación de cada uno de los ciudadanos notificados, por si en algún momento algún cae renuncia o ya no puede seguir realizando el trabajo, para poder transmitir más rápido la información a su reemplazo. Esto lo tienen que hacer los supervisores ya que ellos son responsables de ver que se lleve a cabo el trabajo y es muy difícil para ellos saber la ubicación de cientos de personas. Una vez marcándolas, conociendo las rutas de transporte público y cuáles son los accesos más rápidos a tu SORE, podrás decidir empezar por los más lejanos o los más cercanos, eso de depende de ti. En caso de que el domicilio no sea correcto o sea difícil de encontrarlo, puedes preguntarles a las vocales de programas sociales previamente localizadas o preguntar en las tiendas de las esquinas cerca de la zona ya que recordemos que las tiendas son puntos de encuentro y los dependientes por lo regular conocen a las personas de la zona y ellos pueden ayudarte a encontrarlos. Recuerda, para pedir información de alguien siempre te tienes que presentar primero e identificarte como capacitador asistente electoral, llevar siempre contigo tu identificación, chaleco, mochila, gorro, esto ayudará a no crear desconfianza a quien le preguntes. Si te tocó una SORE en localidad, donde exista una densidad de población dispersa, y las casas estén más alejadas una de otra, debes hacer lo siguiente. Una vez que tu supervisor te entregue las notificaciones y la lista de ciudadanos seleccionados y te encuentres con la frase, domicilio conocido, localidad, fulanita de tal, no podrás usar tu GPS en ese momento. Directamente tendrás que ir a tus ares y con ayuda de los dependientes de las tiendas de la localidad, con las o los vocales de programas sociales y preguntando a los demás ciudadanos que viven en la zona, obtendrás la información necesaria para poder localizarlos. Deberás marcar su posible ubicación y si es posible ir marcando caminos o calles que no estén representadas en el mapa. Al conocer tu SORE previamente y al conocer los lugares de interés o puntos de relevancia, podrás orientarte para encontrar a los ciudadanos y armar tu ruta. Una vez tengas las indicaciones hacia dónde dirigirte, debes ir preguntando hasta encontrar la ubicación. Ya que encontraste la ubicación del ciudadano, podrás marcarlo en tu GPS. Podría ser que en la localidad falle el internet y no te deje abrir tu aplicación, pero hay una función que se llama, sin conexión, el cual te descargará los mapas a tu celular y los podrás ver sin necesidad de internet y la brújula del celular ayudará a ver tu ubicación en ese momento. Sin necesidad de internet, podrás guardar la ubicación. Deja tu comentario si quieres que te diga cómo hacer este paso en el siguiente video. Con ayuda del GPS del celular, busca las direcciones y debes seleccionar que la aplicación recuerde esa ubicación con un marcador. También te da opción de ponerle nombre diferente a cada uno de los marcadores. Sí, sé que se oye difícil si lo explico de esta manera, pero es más fácil ya que estés en campo, te las tendrás que ingeniar, esto solo es una introducción a lo que puedes hacer, hay mil formas para llevar a cabo tu trabajo. Bueno, creo que por el momento dejaré el tema hasta aquí, si tienes alguna duda no olvides dejarla en la caja de comentarios, dale un me gusta al video y compártelo para que llegue a más personas que lo necesiten. En el siguiente video, que será pronto, hablaré de la forma en que debes convencer a los ciudadanos, para que acepten las notificaciones que entregarás en los próximos meses, ya que existen varias formas de ser de los ciudadanos, y debes tomar en cuenta algunas situaciones que se puede vivir con ellos al realizar este trabajo. Nos vemos en la próxima y recuerda que seguimos en contacto. Adiós. 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 Adiós.